El Met Gala es el evento donde se reúnen las celebridades para recaudar fondos para el Instituto del Vestuario del Museo Metropolitano de Nueva York. Cada año hay una temática diferente para el código de vestimenta. Este año todos los conjuntos que veremos estarán inspirados en la religión católica. Estos fueron los mejores y los peores vestidos de la noche. Una de las más esperadas y mejor vestidas de toda la noche fue Rihanna que llevó la temática a su más alto nivel. Este look nos recuerda mucho al Papa, el outfit es de Marcella y usó joyas Cartier. Uno de mis favoritos fue el de Ariana Grande, ella usó un Vera Wang, la diseñadora se inspiró en la Capilla Sixtina cuando lo hizo. Y otro detalle que me gusta mucho es el tocado que lleva Ariana que siento que es súper distintivo de ella. Otra de las más esperadas de la noche fue Katy Perry que como es típico de ella dejó a todos con la boca abierta con este Versace hecho a la medida. Me encanta que su cabello hace el balance perfecto con esas alas hermosas que trae puestas. Las hermanas Jenner se veían muy lindas pero sinceramente sus looks no tenían nada que ver con el código de vestimenta. Kylie estaba usando un Alexander Wang mientras que Kendall estaba usando un Louis Vuitton. Por el otro lado, Gigi fue todo un éxito con este Versace inspirado en los vitrales de las iglesias. Me encanta que luce sexy pero al mismo tiempo súper elegante. Selena Gomez usó un vestido coach, estaba inspirado en la reina Esther de la Biblia y aparte tenía uno de sus versículos favoritos bordado. Frances McDormand no me gustó para nada su look, no tenía ninguna semblanza con el código de vestimenta y no estoy muy segura de que pudiera ver a través de ese tocado. De todos los looks inspirados en cardenales, mi favorito fue el de Taylor Hill. Ella estuvo usando un Diane von Fustenberg. Por el otro lado, Cara Delevingne se llevó este conjunto de Dior y fue de las más edgy de la noche. Zendaya usó un vestido Versace que me recuerda muchísimo a cómo se vestían los soldados en la época de las cruzadas. Bella Hadid me gustaba mucho cómo se veía, usaba un H&M pero lo único malo es que creo que el vestido no le quedaba bien de la parte de arriba, estaba un poco aguadito y durante toda la alfombra se estuvo acomodando el vestido. Otro de mis favoritos de esta noche, ya sé, muchísimos me gustaron, fue este de Lily Collins. Está usando un Givenchy con una línea perfecta y amo que el maquillaje es súper original. Esta temática es ideal para Madonna. Ella a lo largo de su carrera se ha inspirado en la religión católica para crear sus vestuarios y aquí está usando un Jean Paul Gaultier. Durante toda la alfombra estuvimos viendo muchísimo los vestidos con colas largas y Jennifer López no se quedó atrás con este hermoso vestido de Balmain. Entre las peor vestidas para mí era Jamie Bochert porque parecía que iba a salir a cenar con sus amigas en vez de ir al Met Gala. Entre mis top está el de Plague Lively con Versace y el de Rosie Huntington con Ralph Lauren. Y para cerrar con todo la temática de la noche tenemos a Sarah Jessica Parker con este Dolce & Gabbana. En los comentarios díganme cuál fue su favorito y nos vemos en el próximo video de moda. Bye!